Mi amor, Corina, te vengo a dar, mi amor, Corina, te vengo a dar. Y si quieres mi vida, es para ti, Corina, 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 te amo yo, Corina, 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 te adoro yo, tus labios, Corina, quiero besar tus brazos, Corina, acariciar, acariciar, y si vuelves conmigo, te voy a amar, Corina, 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 te adoro yo, Corina, 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 te adoro yo, eres mi amor. Corina, Corina, te adoro yo, eres mi amor. 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 Gracias.